No se ven No se ven Si, no se ven Los abiertas No se ven Cajuntas No se ven Los abiertos Ya, voy Venga, no me hacía un buen lugar Tengo que limpiar Que venga y apoyar y 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